Aunque en Medellín aún no se ha sentido con fuerza, la Asociación Nacional de Camioneros mantiene su paro como protesta por el decreto que comenzaría a regir a finales de febrero, el cual elimina la tabla de fletes para los transportadores. Los representantes de la Asociación de Transportadores de Carga anunciaron su respaldo a este cese. Además de ser inconformes con la eliminación de la tabla de fletes, los transportadores están en desacuerdo con la pérdida del subsidio para comprar un camión de reposición por la modernización del parque automotor, el mal estado de las carreteras del país, entre otros aspectos. A TCL dice el gobierno, no implemente en este momento el decreto, no derogue la tabla de fletes, vamos a hacer mesas de concertación, vamos a trabajar una estructura de costos que nos dé garantías y que se queden incluidos, hay costos de las ineficiencias de la industria para cargas y descargas, de las ineficiencias de la infraestructura vial y que las garantías sean para todos. Según el Ministerio de Transporte, la derogación de la tabla de fletes busca devolverle la competitividad al sector. Los transportadores insisten en que no es conveniente esta medida. Al gobierno que nos ayude, que ponga la mano en el corazón y nos colabore al transportador que tanto hemos luchado por el gremio. Para las 5 de la tarde se concertó una nueva reunión entre el vicepresidente Angelino Garzón, los directivos de la Asociación Colombiana de Camioneros y de la Asociación de Transportadores de Carga para llegar a un acuerdo que permita levantar el bloqueo que afecta hoy a Bogotá y al eje cafetero.